Hola Horus. ¿Quieres jugar a un juego? Hasta ahora has hecho lo que te ha dado la gana. Mearte y cabrarte por toda la casa y morder todo lo que encuentras. Por eso te echo esta trampa. Frente ti. Tienes una reja que separa tu comida y una serie de pulsadores que activarán la apertura de la puerta y accionará el mecanismo y te pondrá la comida. Solo uno es el que debes pulsar. Si pulsas el botón equivocado no se abrirá y se quedará cerrada para siempre muriéndote de hambre como tu amigo el poder. Tienes un minuto. Vivir. O. Morir. Que comience el juego. Tienes un minuto. Gracias por ver el video. 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 Y por eso mereces vivir. Pero seguro que la próxima vez no tendrás tanta suerte. Mándale recuerdos a Axel. Nos vemos.